Gracias por seguir junto a nosotros y por supuesto hay que ponerle color a la vida, hay que ponerle color a este día y para ponerle color nos acompaña Dayanara aquí en el estudio, en su casa. ¡Qué lindo! Como tú lo has dicho mi Marce, bueno les mando un besote gigante a todos, los extrañé un montón y ahora por fin retomando toda mi carrera con esa nueva canción que me pone súper feliz porque estaba en esa búsqueda constante de decir bueno, ¿qué canción voy a estrenar? Nada de despecho, nada de full amor, sino yo creo algo de color, algo de color que represente amor, esperanza, optimismo y esa actitud de reinventarnos que yo creo que es en la que nos encontramos todo el país y el mundo entero actualmente. Oye y casualmente te iba a hacer esa pregunta porque en cuarentena prácticamente es que se da esta idea de ponerle color y hacer este tema. Cuéntanos cómo tú decidiste este tema y por qué el nombre color. Bueno, esta canción en realidad ya existía, esta canción es de Daniel del Valle que es un cantante español de 18 años que ha hecho un montón de cosas increíbles. El equipo de Daniel se contactó con mi equipo justamente cuando estábamos en la cuarentena y dijo sabes que yo quiero darle otro toque a la canción, la canción antes era 100% balada, era súper distinta y dice yo quiero que tú lees ese toque latino, ¿qué te parece si España y Ecuador se juntan? Me pareció lindísima la idea, ella ha ganado el reality más importante en España que se llama Prodigios, perteneció al coro real de España y ha hecho un montón de cosas y dije bueno me parece bellísimo, me parece linda la idea, escuché la canción que para mí es lo primordial sobre cualquier cosa y dije me encanta, esa es la canción que necesitamos, yo creo que estamos en un blanco y negro y ahora no es que lo hemos terminado del todo pero estamos intentando pintar con colores nuestra vida y de eso se trata esta canción tan bonita que ya estrenamos el video oficial también así que vayan a verlo que ya está en YouTube, está disponible para que vayan a visitarlo y darle mucho mucho amor Oye y ahora se vienen más colores a tu vida porque a pesar de la pandemia, restricciones, hay fecha de boda, por Dios cuéntanos Bueno si estoy bastante feliz, fue a inicios de este año, el 2020 se inició para mí de una manera muy linda creo que para todos y pues empezó con la pedida de mano, estamos planeando todo, de hecho iba a ser en diciembre pero por todo esto obviamente vamos a paralizarlo, yo tengo mucha familia afuera entonces no van a poder viajar y la intención es que esté toda nuestra familia completita así que decidimos posponerlo para el mes de mayo del próximo año estamos planeándolo todo para que todo quede bonito, planeando poco a poco y ojalá se pueda dar porque con esto no sabemos pero estamos cruzando deditos para que pueda ser para el próximo año Oye y ya tienes el vestido de novia y todos esos detallitos Oye por ahí andan diciendo ya está precios, yo todavía ni me he reunido con la diseñadora pero ya tengo elegidos los diseños, ya tengo elegidos los diseños me voy a poner uno para la iglesia y otro para la fiesta para estar más cómoda pero todavía no sé precios, dejen de inventarse precios que no lo sé todavía Oye y sabes que en realidad me parece increíble porque recuerdo al principio de tu relación con Jonathan la gente pues no le daba mucho tiempo ya y conforme fue pasando este pues fueron ustedes afianzando como pareja le dieron en la boca a muchísimas personas y hoy por hoy viven en realidad un paraíso ustedes porque se aman, se quieren, trabajan juntos, están proyectándose internacionalmente es algo fantástico y te quería hacer una pregunta también el video que hiciste de color casualmente lo hace la productora de Jonathan Sí, bueno, ya he hecho algunos videos la productora de Jonathan hizo Me Lo Creí que ya va a pasar a los 20 millones de visitas es el video con más views aquí en el país y la verdad es que me emociona muchísimo porque lo hizo él Pobri Triste también fue bajo dirección de él Cupido, bueno, y ahora color que no se queda atrás que igual yo me moría los nervios y le digo mi amor ¿Cómo lo vas a hacer? Porque Daniel está en España, yo estoy acá ¿Cómo nos vamos a juntar? Cada uno se grabó en croma en su país y al momento de fusionar pues le pusieron toda la magia lo hicieron súper colorido con efectos especiales y todo como pueden ver en el video y me encantó, yo feliz yo créeme que son tres años los que tenemos trabajando juntos que al inicio obviamente sí uno se acomoda y dice bueno, eres mi novio, eres mi jefe yo soy tu artista, soy tu novia pero es cuestión de tiempo es cuestión de irnos adaptando el uno al otro y respetando también el espacio del otro en el trabajo y saber diferenciar las cosas y gracias a Dios nos ha ido súper bien ya son tres años trabajando juntos Y les va a seguir yendo muy bien les damos los mejores augurios a nivel de Esta es tu casa Telerama y de todo el Ecuador son una pareja que los quieren muchísimo así que por favor Dayanara queremos escuchar tu tema color aquí en Esta es tu casa Quiero darte cariño Quiero darte mi amor Cuando tú estás conmigo Todo cambia de color Oh, oh, oh Todo cambia de color Oh, oh, oh Todo cambia de color Cuando estás conmigo yo me pongo roja Roja como el aura de mi corazón Yo me siento cálida como el naranja Tan caliente como el sol Bailando descansos en la hierba verde Eres suave como el rosa de una flor Hay veces que no puedo creer la suerte De querer de confesión De tenerte conmigo Mi amor Quiero darte cariño Quiero darte mi amor Cuando tú estás conmigo Todo cambia de color Bajo el sol amarillo Quiero darte calor Todo cobra sentido Todo cambia de color Una mujer quiere siete mil colores Rosa tierna que me haga suspirar Pero no te confundas También quiero rojo como el vino Que me hará asomar No sé qué está pasando cuando yo te miro Llenas de locura mi imaginación ¿Por qué no pintas un arcoíris conmigo? Y que me lleves a ese sol Pero que no hayan testigos Mi amor Quiero darte cariño Quiero darte mi amor Cuando tú estás conmigo Todo cambia de color Bajo el sol amarillo Quiero darte calor Quiero darte calor Todo cobra sentido Todo cambia de color Yo te miro y tú me sacas mil suspiros Hasta las penas me comienzan a temblar Y que de claro no te quiero como a mí Quiero hacerte delirar Quiero darte cariño Quiero darte mi amor Cuando tú estás conmigo Escúchame, baby Todo cambia de color Bajo el sol amarillo Quiero darte calor Todo cobra sentido Todo cambia de color Dayanara Oye, ¿y si hacemos un tiktok? Dale, Dayanara ¡Bien!